Esta es la historia de Roberto Juárez Martínez de 44 años de edad, quien nació en Oaxaca y desde pequeño se dedicó a vender chicles y púlseras por las calles, ganando un poco de dinero para ayudar tanto a su familia como para comprar sus cosas personales. Con el pasar de los años, se dio cuenta que necesitaba más ingresos para poder seguir avanzando, por lo que a sus 19 años de edad cambiaría su forma de hacer negocios para comenzar con la ropa. Mientras conseguía prendas, poco a poco se fue haciendo de ingresos hasta poder conseguir lo suficiente para armar su propia carpa, colocar su negocio y asentarse en una posición dentro de las zonas comerciales en su tierra natal. Y de ahí empecé a vender chácharas, luego de chácharas empecé a vender dulces, dulces típicos de las que tenemos a este lado. Y pues casi todos los negocios no me daban nada, no me daban nada. Entonces dije, no pues me voy a enseñar a hacer nieve. Y nos enseñamos a hacer nieve, ahorita gracias a la nieve ya estamos bien. Gracias a la gente pues ahí tenemos para sobrevivir y tener algo en la bolsa. Durante 13 años consecutivos estuvo en Indorro Pasta conseguir grandes cantidades y ser conocido, pero con el paso del tiempo se dio cuenta que los ingresos obtenidos no eran suficientes y es por eso que buscó la forma de aprender a realizar nieves naturales con sabor de diferentes frutas. Son alrededor de 30 sabores, de los cuales se encuentra el mago con chile, pay de queso, sandía con chile, maracuyá, entre otros tantos que maneja. Y finalmente se percató de que este negocio era ideal para él y para su familia. Siendo el encargado actual de las carpas, Esquina hace las contrataciones de los camiones de transporte para llevarse el material de los vendedores y con este método ha viajado puerto de la República Mexicana. Menciona que son alrededor de 20 vendedores, los cuales muchos venden ropa, joyería, pulseras, comida, dulces y juguetes. A pesar de tener 14 años siendo patrón, afirma que hacer las gestiones es demasiado cansado para sus 44 años y desconoce que tanto podría seguir en el negocio de la venta de productos en los próximos años. Conocer a la gente, cada vez que vuelves otra vez al mismo lugar, sientes algo como si estuvieras llegando a tu casa. Porque el cariño, porque ya la gente te tiende, ya te conoce, ya estamos cansaditos ya, 44 años, 40 años. Espera que con el pasar del tiempo pueda sentarse de nueva cuenta en su tierra natal en un pequeño comercio para vender sus nieves naturales, ya que no recuerda desde hace cuánto tiempo tomó su último descanso. Pero por su familia, continúa aguantando hasta donde pueda. Ahorita con el tiempo que llevo, ahorita con el grupo, le digo que ya le hablo de 14 años. Ya me siento medio cansado. Como no descansamos, trabajamos todo el año. Y hasta me da ganas de ya quedarme fijo en un solo lugar. Pero si dado caso que yo hiciera eso, se perdería todo el grupo que traigo. Entonces lo que hago es, seguir con ellos. Gracias. 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 Gracias.